Hola amigas, hoy vamos a probar cada labial de diferente paleta. Yo ya tengo los míos aparte, pero quiero hacerlo para que ustedes mismas vean cómo pigmenta cada uno. Entonces, vamos a probar los primeros. ¿Qué les parece si probamos primero de esta paleta? Ok, vamos a probar este tono, que es con el que yo me quedé. Es como cafecito. Vamos a ver qué tal se ve. Entonces, me traje ni mi espejo. Sí, aquí está. Vamos a hacerlo. Y les muestro, ahorita no tengo nada en los labios. No se ve nada. Vamos a probar. Es un tono mate, pero se ve muy bonito. Es un cafecito. Y se ve genial. Tuve que pausar un poquito el video porque obviamente como son mate, cuesta un poquito de trabajo quitarlos. Entonces, quiero que vean ustedes cómo pruebo cada tono diferente. Y obviamente les explico de qué paleta es. Ahora vamos con este. Voy a tomar mi labial de esta paleta. Ok. Que es este de acá. Miren, es un vino. A mí me fascinan los colores vino. De hecho, luego me dicen que por qué me quedo yo con los tonos vino. Pero no, ya no hago eso más. Y lo voy a probar para que ustedes vean qué tal se ve. Este es el color vino. Ahora voy a probar una paleta nueva que traje. Y eso porque ya se me vendió mucho. Estos se me vendieron muy bien. Entonces, traje unos parecidos en barra para las chicas que les gusta utilizarlos así, en esta forma. Y ya se los voy a mostrar. Este es este. Chequen nada más varios tonos. Hay rositas y los rositos se ven muy bonitos, la verdad. Y rojitos y los colores vino. Vamos a probar uno para que ustedes chequen cómo pigmentan. Ya saben, yo me quedo con uno y yo también checo qué tal sale cada uno. Este me gustó. La forma, porque son como corazoncitos. Entonces, vamos a probar a ver qué tal pigmentan. No se enojen chicas, hay otro tono vino para que no me estén diciendo, es que te quedas con los más bonitos. No, chequen. Y me encantó cómo se ve. Se ve muy bonito. Entonces, ya también para terminar, estos bálsamos me fascinaron. Este, ¿por qué? Porque no tiene color. Es un bálsamo tal cual. Solo hidrata los labios. Y este otro, sí tiene pigmentación el de fresa. Tengo que decírselos. Pero la pigmentación es súper suavecita. Y el olor riquísimo.